qué tal amigos cómo están les saluda paco valdez en una emisión más de esto que se llaman backstage y bueno el día de hoy estamos bien contentos porque estamos aquí con gracias vivan del mexicano vivan del mexicano nosotros somos su majestad mi banda el mexicano así es paco perfecto en casimiro como han estado de moda bien de moda como como nunca que bueno mucha chamba me imagino ya chamba y estamos no estamos entrando y entramos al género grupero y entramos al género rockero también hoy es que es una fusión si somos el eslabón perdido entre la onda grupera y el rock y eso lo ve la gente y la gente le gusta le ha gustado no hemos este todos los eventos de rock hemos estado hemos sido nominados como la mejor agrupación no de rock la mejor agrupación que se presenta en el evento oye pues ya mucha gente los conoce a cada uno pero me gustaría que se presentara claro que siga lanzamudio segunda voz de mexicano andrés valenzuela teclados bueno así me lo para servirle a la de mi hijo que sale juliana costa baterista francisco de reales en el bajo de la banda del mexicano oye planes platican un plan que plan tienen o como dice el casimiro muchos planes hay por mi banda mexicano y esperemos en dios que esos planes se hagan realidad así así como se hizo el valle del caballito de los valores de caballito mambo lupita ramito del velete infinidad de canciones y esperemos en dios que se siga el mexicano como dice casimiro manteniendo en el gusto de la juventud y la gente que pasó aquí estamos con ustedes pues que ya bastante gente cuantos cuantos años tiene amigos del mexicano en el 74 ya tenemos ya para 45 años está bien proceso yo creo que cuando ustedes empezamos empoderado hoy es hoy es bueno discos o algo que tengan en puerto los que promocionan estos este grabaciones que he hecho yo con otras personas grabado con grupos grabado con banda y grabado con mucha gente y ellos se encargan de promover yo no promuevo nada más que la música de mi banda del mexicano la verdad que son una herramienta súper buena este a nosotros nos ayuda mucho fotos videos las canciones bueno toda la gente nos sigue por todas las redes sociales no entonces es algo increíble la verdad algo que no se tenía antes y bueno y ahora con poquito que todo se da cuenta de todo yo tengo ya no 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 tengo yo también lo mismo que él ya que 19 años muy contentos y felices porque volvió a resurgir otra vez la música nunca ha dejado de existir pero ahora con más poder más power oye que si miro pues un mensaje que le quieran mandar a toda la gente el mensaje es alegría y felicidad para toda la gente de monterrey donde quiera que nos ven a través de las redes sociales saludos de su majestad mi banda el mexicano sí señor correcto saludos amigos hasta luego